Muy buenos días, Ecos Today es presentado por ProduBanco Grupo Proamérica. Hoy es miércoles 17 de junio. En economía y finanzas, las ventas de las empresas cayeron por la crisis. Entre marzo y abril, sus ingresos disminuyeron en 6.271 millones y solo en abril bajaron en 4.378 millones. Quito representó el 45% y Guayaquil el 32% de esta reducción. Las pérdidas en el sector comercial ascendieron a 2.934 millones y en el industrial a 1.119 millones. Todos los sectores se vieron afectados, pero los de mayor variación fueron los de la construcción, transporte, servicio y comercio, con un decrecimiento que supera el 50%. En negocios, la pandemia no ha detenido el aumento de la riqueza de los multimillonarios del mundo. Desde el 18 de marzo, se han enriquecido en 565.000 millones. Solo el presidente ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, vio crecer su fortuna en un 31%. Este acelerado crecimiento está impulsado por la recuperación del sector tecnológico. La semana pasada, el Nasdaq, que comprende a las tecnologías, alcanzó niveles récord. En sostenibilidad, Ecuador estrenó la nueva ley de pesca y acuacultura para fortalecer las regulaciones existentes en contra de la pesca ilegal. La actualización endurece el sistema de sanciones y propone mejorar la vigilancia, control y monitoreo. De esta manera, se permitirá que la actividad pesquera se lleve a cabo, pero cumpliendo parámetros de sostenibilidad para proteger los ecosistemas marinos. En líder destacado, sé fuerte, sé amable. Esas son las palabras que utiliza la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern. Cuando concluye una aparición pública para hablar sobre la pandemia, el lema resume a la perfección a la propia Ardern, quien con 37 años llegó al poder para convertirse en la mujer más joven en dirigir un estado. En 2019, deslumbró al mundo por cómo manejó la peor masacre de su país, y ahora es elogiada por erradicar el coronavirus del territorio neozelandés. Los nuevos estímulos económicos y la recuperación acelerada de las ventas animaron nuevamente a los mercados financieros. El Dow Jones subió 2,04%, el Standard & Poor's 500, 1,9%, y el Nasdaq, 1,75%. En los commodities, el oro cotizó en 1,735 dólares la onza. Gracias por acompañarnos. Este programa fue presentado por ProduBanco Grupo Promérica. Recuerden seguirnos siempre en las redes sociales como Revista Ecos. Nos vemos en la siguiente edición de Ecos Today, el poder de la información.